Bueno muchachos continuamos en Nino no Kuni remasterizado donde bajamos en el episodio pasado en el que bueno, estamos aquí en la cueva helada, estamos un poco jodidos, pero bueno, estamos luchando contra cielo, mar y tierra. Necesitamos subir de nivel a nuestros personajes, porque han evolucionado todos, pero están débiles, ¿sabes? Aún no están lo suficientemente fuertes. Vamos a matar al Yeti, que lo matamos rápido primero. Vamos, un Yeti menos, no, Ventisca no. Odio los poderes que me atacan a todos hermano, mira me mataron a uno, es increíble bro, te lo juro que es increíble. Y no puedo hacer ciclón de fuego, espérate se va a morir, ah bueno, me van a matar a todos hermano, te lo juro eh. Necesito tirar esto. Ciclón de fuego. Hermano no te mueras, pero hija de perra no te mueras, por favor, la puta madre hermano, cuánto rato más te vas a morir, tonto de mierda. Qué pedazo de mierda hermano, shit, no puedo pasar este puto nivel de mierda, y estoy aquí otra vez como los retardes. Qué asco bro, qué puto asco. Hermanos, que tengo que levelear, es imposible pasarlo sin levelear, bro. Encima me equivoqué, bueno. No es por aquí, me equivoco ya siempre, me equivoco. Estos tipos me mataron recién, tal cual estos, dos de esos y un yeti. Y encima yo la teque por detrás, ¿sabes? Metisca, ya está, morí. Uno muerdo. Qué grande, genial, me encanta. Perfecto, otro muerto. Muy bien. Bravo, me encanta, jueguito. I love it, te jugaría toda mi vida. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, me encanta. Con los pequeños no tengo que pelear, con esos tipos, no, 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 esos tipos me matan. Me pillaron por detrás, encima. Ay, qué voy a hacer yo. Mentisca. Mentisca. Que ni siquiera veo cuando dicen mentisca. Mentisca. Hermano, pero qué está pasando? Mira eso, bro. What the fuck? ¿Qué voy a hacer yo ahora, bro? Tirar musiquita, eso voy a hacer, tirar musiquita. Tira musiquita, eso es, hace uno de daño. Vamos, tira musiquita. Eso, me encanta, dale, más. Ase punto de ganar, eso es. Vamos, hace daño. Eso, muy bien. Perfecto, me encanta. Qué lindo, eh. Qué bonito. Estoy perdiendo dinero, pero a full, eh. Es que están estos bichos, hermano. No paran. Puro de estos bichos, eh. Bueno, me parece que hay uno, no más. Vamos a matarle al cabrón. Rompe timba, güey. Si no es uno, es otro. Bueno, pero rompe timba no puedo aguantarlo un poco más. Mentisca. No, 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 no. No, 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 no. Ah, perfecto, se murió el otro. Ah, ahí sale este tonto de mierda cuando acabo de usar el poder. Hermano, métete antes a la batalla, bro, antes de que se muera mi gente. No ahora, tonto del orto, puto de mierda. Hermano, acabo de empezar el video y me están reventando por todos lados. Qué es esto, bro? Y de la nada, ¿eh? ¿Quién tiene una ramura más? ¿Alguien tenía una ramura más, eh? Bola de fuego, alietos. No tiene daño mágico, así que vamos a hacer esto. Envenen a los enemigos cercanos. Que se yo. Por si acaso. Tengo que llegar al sitio. Tengo que llegar rápido a otro sitio en el que pueda guardar, porque... Estoy perdiendo demasiado dinero. Y todas las cosas. Necesito levelear, porque o si no... Voy a haberme jodido. Bueno, vamos a matar al Yeti primero, que tira... Que tira eso del... El... El rompe. Bien, le matamos antes de que su cliché era, perfecto. Perfecto. Sube más lento de nivel, ¿eh? Los bichos estos suben muy lento de nivel. Muy lento, bro. El otro sigue en el nivel 14. Ya he luchado como 5 batallas. Tengo que evitar a los pequeñitos, pero evitarlos a toda costa, eh? A toda costa evitarlos. Con estos puedo pelear, pero con los pequeñitos, no. A ver, vamos a matar al Yeti. Cúrame, por favor. Gracias. Mamá Yeti. Mamá Yeti. Mamá Yeti. Mamá Yeti. Mamá Yeti. Eso es a mierda de reventa. Nice o bien. Ya está. Tajo ardiente Uy, ¿y eso? Ya no puedo aprender más poderes Elige Colocar poder Quiere sustituir Toque de piedra Equipado Dice Un centero que Voltereta Polvaredo Un enemigo recibe el impacto De una nube de arena fina Y queda cegado Por ese A ver Tajo ardiente ¿Qué hace? Rito de guerra Toque de piedra Por tajo ardiente Voltereta Una espada candente Cuarta a todos los enemigos Que hacen daños por fuego Uff Tajo ardiente Va a estar brutal, ¿eh? Pero me gasta mucho PM Pero va a estar brutal, hermano Aunque me gasta mucho PM, ¿eh? Me gasta mucho maná Pero Es que lo necesito, ¿eh? Para matar a los bichos estos pesados Nooo A ver, vamos a usar Tajo ardiente ahora Tajo ardiente, vamos A todos, a todos O al Yeti, que se yo Uh, Naiso Tajo ardiente otra vez, ¿eh? Espérate, espérate Que se tiene que curar, ¿eh? No, Ventisca, no Por favor, no te mueras, ¿eh? Mierda, se murieron No, no se han muerto Bien Mierda, puta Nooo Hermano, no Por favor, no Oh, concha suma No te lo puedo creer, hermano ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué no puedo pasar esta parte, vieja? Estoy todo el capítulo aquí, bro ¿En serio? ¿En serio? Yo creo que necesito algo contra el viento, hermano Necesito algo contra Contra lo que sea de viento, vieja Porque si no, me van a reventar todo el rato Necesito algo que sea contra Contra Ventisca, hermano Ventisca es la habilidad que me revienta Ventisca es la habilidad que me revienta Estatua ¡Estatua! Bueno, te lo juro que no sé qué onda, ¿eh? Quizá necesite comprarla Quizá necesite comprarla La cosa de antes Que me da protección contra el viento, ¿saben? Bueno, vamos a pelear aquí ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a pelear aquí Otro murió Otro murió ¡Ah, muy bien! ¡Perfecto! Muy bien Ven aquí Ven aquí cuando todos están muertos Eres un grande, bro Y ese pega, ¿o no? Seto por no Seto por mi Tbro Tbro ¡No! Definitivo Poder Vamos, pégale, bro. Pégale duro cuando lo muero, ¿eh? Bueno, no le pegues. Está bien. No le pegues una mierda. No le pegues un carajo. No le pegues un carajo, hermano. No le pegues un carajo. No le pegues un carajo. Necesito subir de nivel. Necesito subir de nivel, hermano. Con esto, Jet, necesito subir de nivel. Bien. Bien. Necesitamos que mi bichito suba de nivel el... Bueno, todos en verdad. Todos sirven que suban. ¡Tempestad! A ver, soplo de fuego. Vamos a poner Tempestad. Ráfaga. Una ráfaga de guardias que causan daño a los enemigos dentro de una zona amplia. Multiples relámpagos caen sobre el campo de batalla causando daño a todos los enemigos. Tempestad, que sí. Bueno, este bicho tampoco es que... ¡Vamos! ¡Oh, WTF! ¿Me voy a morir? Lo mal que me curaron, hermano, porque si no... ¡Ele! Si no, reaperino. Toma, chiquita. Eso duele, eh. Eso duele mucho. Porque encima que es de fuego, ¿saben el poder? Bueno, lo vamos a pasar así. No va a hacer un capítulo entero aquí. O sea, yo creo que no. Yo creo que no vamos a hacer un capítulo entero aquí. Vamos a pasar esta parte. Puedes. O sea, no lo hay que hacer. ¡Puedes tomar cuidado! Lo bueno. Lo bueno. No lo bueno. No lo bueno. 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 Bueno, ya estoy empezando a pegar más, eso me gusta. Pegar más y a resistir más. Aún estoy re lejos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Lo único que quiero ya es llegar a otro lado, ¿saben? Quiero llegar a otro lado. Con este man voy a tener que pelear, sí o sí. Bah, me dio. No, 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 no. Aunque glaciación hace poco daño, ¿eh? Cacha, mira, mi glaciación es un poder especial. Y ellos lo tienen todo el rato, o sea, es como un poder más su glaciación, ¿saben? Y el mío es uno mega super hiper OP. Imagínense, imagínense el daño que hace esa mierda. A ver, aquí es donde llegaba yo antes. Justo aquí empecé el campo de trilo. Alto avance, ¿no? Buah, ese me da un poco de miedo, la verdad. Eh, mira, vamos, 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 esto es bueno, ¿eh? Esto es muy bueno, ¿eh? Estaba nada, bro, estaba nada. Holy fuck, esto es buenísimo, hermano. Al fin. Bueno, aquí me parece que hay que pelear. Ahí me parece que está el boss, sí, sí, sí. Antes de ir al boss voy a seguir por aquí, ¿eh? Total, ya grabado. En fin, me interesa subir de nivel, me interesa mucho subir de nivel. Porque así como estoy, o sea, olvídate. Vamos a matar a este man por Detroit. Vamos a matar al Turbantis. Al. A este primero. Todos contra ese man. Revientenle. ¿Pero por qué fallas? No falles. Revivior, no, que no haga ventisca. Matémosle rápido. Eso. Ahora el Jeffy. ¡Wiii! ¡Wiii! Eso me gusta. Este es otro robot, ¿eh? Mira, otro mamotreo mecánico como el que vimos en el roguero de tumbas, ¿no? Me pregunto de dónde habrán salido. Parece que está helado hasta las tuercas. Si te digo la verdad, no me gustaría estar por ahí cuando se descongele. Mejor será que nos vayamos, ¿soli? Bueno, no sé qué onda con esos robots, ¿eh? Debería ir para el otro lado, en verdad. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Si alguien me cubre, gracias. A ver... Esto me da un poco de miedo, pero... ¡No! Y encima me pilla por detrás, hermano. ¡Holy fuck! Bueno, menos mal que es uno. Y encima empieza con ventisca el cabrón. ¡Qué pedazo de pete que es este tipo, eh! Bueno, menos mal que no me hizo tanto daño. Yo voy a empezar con mi... Pero hijo, por favor, ¿pueden parar de hacer estos ataques múltiples? Ah, murió uno ya. No te mueras, hijo, por favor. Pero hijo, por favor, ¿cómo se va a demorar tanto en comerse esa mierda, hermano? ¿Por qué hago tan poco daño, bro? ¿What the fuck? Estoy muerto, ¿cierto? ¿Uso, Taro? Tch... Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, qué rico! ¡Me encanta, me encanta! ¡I love it! ¿Cómo yo voy a ganar al jefe si no puedo ganar ni a estos tipos, hermano? ¿Cómo lo haré? Es que no es eso, es simplemente son los pequeñitos. A los demás yo les gano, pero son los pequeñitos los que me joden la vida. Son los putos pequeñitos. Los turbaventiscanas son una mierda, ¿sí, saben? Esos pequeñitos son los que, esos tipos de mierda, son los que me cagan la vida. Vamos, va a tener este mal bien, una vez que se muere, está todo easy, ¿eh? Casi. Bien. Bien, 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 bien. Menos mal. Cortocircuito. Rayo de vida. Esto quiero ver lo que es, el rayo de vida y cortocircuito. Aunque antes vamos a curarnos. Cortocircuito y robo de vida. Este aprendió algo, ¿no? Sí. Pompa, centella, a ver. Cortocircuito. Va a ser el pompa, el centella va a ser por el cortocircuito. Ok, cortocircuito. Y este, alguien aprendió rayo de vida, ¿no? Pero no sé quién. Este. Que restaure la salud y cura los estados alterados. Creo que es el ataque de un enemigo. Vamos a poner rayo de vida. Buah, soy tonto. Podría haberle pillado por sorpresa. Pero bueno, vamos a matar primero al Yeti. Que es el más débil. Uh, ¿y eso? Le hizo un rayo y le dio confusión, ¿saben? O sea, qué obvio. Ah, mira, me hizo rayo de vida. Qué grande, vieja. Y cura bastante, por cierto. Perfecto. Cascote. Será que es una piedra de miedo, causando daño físico. Sabotaje. Prefiero sabotaje. Espero no irme lejos por aquí, ¿eh? Oh, what the fuck. ¿Qué mierda? No, no, no. Encollado. Vamos a ir. Mierda, no tengo el... ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! ¡Ah! Pero si no falla, estaría bonito, ¿eh? Gracias. ¡Hasta la vez! ¡Ah! Sí, sí, sí. Tírame el juego de lágrimas ahora. Hermano, hace como una habilidad que me deletea. Es súper bonito todo. Voy a ocupar una cola de fénix. No importa. Voy a ocupar una cola de fénix. Mientras no me deletea. No, pero ataca al otro, hermano, si el otro estaba nada de vida. Este es tonto, hermano. Si se muere ya que se lo merezca. Se merece morir, o sea, se lo merece, hermano. Se lo merece, es muy estúpida. Pompas. Muy bien. No, 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 es que se merece, se lo merece morir, o sea, se merece. Ay, me quiero matar, te lo juro, hermano. Holy fuck, no puedo. No puedo, no puedo, hermano. No puedo. Pero bueno, ya sé que no hay nada, ¿eh? Me parece que no hay nada. Quizás un cofre o algo así. Pero bueno, voy a intentar, voy a intentar ir para adelante. A ver, a ver, qué sé yo. Voy a intentar pelear acá. Espero poder ganar. Si lo que me jode a mí es el... Ahí me jodieron los tipos que me deleteaban de una. Y el Ventisca también me jode, pero bueno. A ver si puedo hacer algo aquí. Vamos, juguémonosla, ¿eh? Shit. Cervorias. El espíritu del ofensivo del norte. Vamos a sacar a este y voy a tirar el grito de guerra. Muy bien. Me encanta. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Hermano, ¿quieres hacer el grito de guerra de una vez por todas? Aunque ya está sanada de vida... Da igual. Te van a curar tu equipo. Creo, ¿no? Eso. Se mueve mucho. De hecho, voy a usar a le... A esta. Voy a usar a esta. Ciclón de fuego me gusta, hermano. Bueno, ni tanto. A ver, voy a usar al Jairo. A ver, voy a usar al Jairo. Maldiza a un enemigo. A ver. Sin efecto. Perfecto. Hechizos. Hechizos. Rayo de luz. Aumenta defensa mágica que todo lo sale. Buah, voy a usar este, eh. Barrera. Defensa mágica. Y vamos a usar... Bola de fuego. A ver si hace daño. Uh, 24. Es una mierda de daño. Bueno. ¿Por qué te estaban, eh? Ah, se está recargando. Bueno, ahora sí. Defensa total. Hecho de guerra. Eh, mire uno de estos, eh. Quiero atraparlo yo. Pero, la puta madre. Pero, hermano. Pero, 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 pero... ¡Por favor! Bien. Y se, y se recarga. Festival de espadas, vamos. Buah, se lo hubiera dado el otro, en verdad. Al que hace daño de fuego, ah. El volcán. Pero bueno. Mierda, tenía que haber usado el... El C. 128. 129. Me estás fucking trolleando. Ya sabes que a los villejos que viven en lugares fríos no les gusta el foco, ¿verdad? Oli, seguro que en este chuchu tampoco. ¡Achichárralo! Lo sé, lo sé, lo sé. ¡Vamos! Espérate, a este quiero... Quiero usar el de este. Este. ¡No, pero no lo pesques! ¡Wow! Lo pescó el otro, hermano. Me recagó, ¿eh? Glaciación, pues, hermano. O sea, lo pesca el peor, hermano. Le cae... ¡Wow! Ya. Lo pesca el peor que le pudo... Defensa total, ¿eh? Conmoción, perfecto. Me encanta. Muy bien. Es mal. Es que tengo muy mala cuel, hermano. Es como que en este capítulo el juego no quiere, ¿ah? No quiere que... Hice defensa total, así que qué sé yo. Tenía que defender algo. O no. O no se defiendan una mierda. No se... No lo sé. No lo sé. No lo sé. No sé. Ahora se va a volver a morir. Lluvia curativa, igual hacer otra lluvia curativa. Eso, pega un montón. Lluvia curativa, va, aún me curó perfecto. Mitad de vida ya, menos de mitad de vida. Tengo que irme para el lado, cuidado. Con emoción. Lluvia curativa, gracias. Vamos a cambiar, vamos a poner lluvia curativa. Perfecto. Voy a correr nomás. Defensa total. Ay, no. Bueno, qué sé yo. Mira, igual puedo alejarme de él y que mi equipo le pegue, ah. Porque mi equipo le está pegando. El tema es que... Ah, no. Mierda. La cagué. No se para que sirva el defensa total y ataque total, si al final no... Mierda. 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 Este poder es muy brígido, me mato ya. A uno Ya está, no voy a poder ganar esto Sí, 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 ahora ven Ahora ven A no ser que Gaste otra pulma de Fenix como retarde Ya, voy a empezar a pegarle nomás, eh, con el otro Vamos, pega Eh, seguramente Mierda Uff, pero mal que esquive eso No, pega en boys Es que claro, se quedan sin manada y ya no pueden hacer nada Oh, okay No, me dessus Es que hermano, me curo un montón con tres básicos O sea, con tres hechizos Y luego me tira uno y me quita toda la vida, hermano Increíble Vamos, ocasión, por favor No, no, no Holy fuck Es de defensa, eh, pero no va a ser ninguna mierda Vamos que se puede, bro, por favor Pero, ¿qué le pasa? Conmoción Eso es, perfecto De hecho debería poner defiende, ¿no? Holy shit, hermano Vamos, ahora pegas un montón, eh Oh, vamos Vamos, ocasión, ocasión, ocasión Vamos, acá hay que reventarle, eh Ataque total, bros Pero peguen, pedazo de mierda No voy a morir Eh, pero a mí no se saldi, ¿este? Agarró el otro, la otra, ¿no? Buah, pero no es suficiente, bro Pero, ¿no te curaste? Bien, alguien me curó, eh No sé quién, pero alguien me curó Y eso lo agradezco Queda tan poco, hermano Queda tan poco, hermano Que no me haga más de 100 Bueno, menos mal Que no muera, no, no Que no muera ni uno Vamos Si se puede, si se puede Uf No, no, no se mueran, boys Por favor Sirven para tanquear, hermanos Pero, ¿por qué hace eso, bro? Deja de hacer esa mierda Si no me hacen nada Defiende Ay, gracias al cielo Mira, mira, mira Tengo uno de estos, eh Vamos, tenemos dos superpoderes No, no te muero No Bueno, estoy full vida, eh Eh, ¿y mi poder? ¿Y mi poder, bro? ¿Y mi poder? Hermano, perdí mi poder Este es el colmo De la mala cuea, eh Pero el colmo De la mala cuea, hermano Te lo juro, eh Es el colmo De la mala cuea, yo Venga Vamos, vamos Que mala cuea Ni nada, hermano Muérete Por favor Gracias al cielo Ya era hora, bro Uf Suban de nivel Todos, por favor Bien El poder cántico Mira Grito de guerra Eh, mira Grito de guerra Ya puede transformarse El Yeti-Moteo Qué capítulo más hardcore, hermano Holy shit No vas a hacer case Puede que aún sea peligroso ¿Qué va? Mirad esos ojillos de cachorro Esto ya no va buscando guerra Grr, perdonadme Dice Válgame, un perro que habla ¿Pero qué clase de criatura eres tú? Soy Cervorias Leal sirvo del mago rey Y guardián de la piedra mágica ¿Guardián de la piedra? Agat estaba en lo cierto Permanecí fiel a mi amo Incluso después de su muerte He protegido la piedra mágica Durante años Sin embargo El poder que emana de ella Acabó siendo demasiado para mí Me consumió Y acabó volviéndome loco Qué historia más triste Habéis venido a por la piedra ¿No es así? Sí, necesitamos reunir las tres piedras Para poder derrotar a Salladar Tenía la sensación De que las cosas no iban bien Más allá de las paredes de esta caverna Al devolverme la razón Habéis demostrado vuestra fuerza Y la pureza de vuestro corazón Merecéis poseer la piedra ¿Todo eso lo has deducido A base de la ma... De mamporros? Hay que reconocer lo intuitivo Que es este perro Deduzco muchas cosas Sin necesidad de verlas Duende Y vosotros también lo haréis Sois aquellos a los que mi amo esperaba A los que aún espera Tú Tú amo Tú amo El mago rey ¿Ha oído hablar de nosotros? El mago rey lo sabe todo Y aún Ya Y cuando llegue el debido momento Vosotros también lo sabréis Pero antes de eso Tendréis que demostrar vuestra fuerza ¿Nuestra fuerza? ¿Y cómo hacemos eso? Haced lo que mi amo os pida Concededle su última voluntad Les haced el mal Que causó en el pasado Que se causó en el pasado ¿Qué podría creer el mago rey de nosotros? ¿Que me aspen si lo sé? Bueno Al final parece que el chucho No nos quería hacer ningún daño ¿Eh? Simplemente nos ha soltado Una Retaila de adivinanzas A ver si esto empieza a tener sentido De una vez No hay que ser tan negativo Tenemos las piedras Y eso es lo que cuenta Debemos seguir con nuestro eje Estela tiene razón Es hora de irnos Uy me voy Al fin Si quiero salir de aquí Quiero fucking salir de aquí Bueno lo que voy a hacer Va a ser Bueno tengo que ir aquí ¿no? Bueno espérate No puedes llamar ¿Están desde aquí? ¿Cómo que no? ¿Desde aquí? Había una cosa brillante Para pescar un objeto Pero bueno Lo primero que voy a hacer Va a ser dormir aquí Porque estoy jodido Bueno uno está jodido Obviamente voy a guardar Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser ir a comprar A ver si podemos comprar algo gente Y Y aumentar nuestro poder Miren por ejemplo aquí No me sirve comprar nada Bueno Pero para mis personajes principales No Para estos dos Ya lo he comprado Esto sí necesito Otra licencia al agua Esto me servía antes Pero a este De 100 a 119 Voy a comprármelo De 93 a 98 Tampoco que sea mucho Pero bueno De 100 a 119 está bien Aunque es defensa física No defensa mágica Se lo voy a equipar a este Y esto Voy a comprar uno igual Se lo voy a equipar A este A ver A ver A ver A esto se lo puedo equipar No Con medios de lobo A este sí Ahí no más Bueno Creo que Bueno Igual podría comprar más cosas Pero los principales Los tengo bien Aunque igual podría Bueno ya sé que aquí Cuando tenga mucho dinero Puedo venir aquí Y compro las cosas Que le faltan a mis A mis camaradas Pero bueno De momento yo creo que Lo vamos a ir dejando hasta aquí Espero que les haya gustado el episodio Perdón por el tilteo Pero gente Fue un episodio de mala suerte Pero a full Pero a full A full la mala suerte Así que bueno No olviden dejar un like Suscribirse al canal Nos vemos en el siguiente episodio Y bye 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 ¡Suscríbete al canal!